Jornada de subidas moderadas para el IBEX 35 este lunes, liderado por valores como Bank Inter, Mafre, Melia Hotels, CaixaBank, Grifols o Banco Sabadell. En el lado de las pérdidas, pocos títulos, entre ellos Acerinox, Sonaria o Indra. El selectivo español continúa mostrando un buen tono, aunque el resto de bolsas europeas ha cerrado en negativo. Sin embargo, hay que destacar también las fortísimas ganancias de la bolsa griega después del triunfo del Partido Conservador en las elecciones de este domingo. En Estados Unidos, las bolsas cotizan con signo mixto a la espera de que se produzcan avances en las negociaciones sobre el techo de deuda. Por análisis técnico, el selectivo español mantiene un buen tono y los expertos de Bolsamanía afirman que podría mantener la consolidación actual, aunque con la vista puesta en los máximos anuales del pasado mes de abril en los 9.539 puntos.